¿Qué es la adoración? Difícilmente exista otro tema en los últimos tiempos que haya generado tantos desacuerdos dentro del cristianismo como el de la música. Algunos dicen que hay un estilo musical particular que es distintivamente cristiano. Otros rechazan esta proposición. Muchos creen que ciertos estilos musicales son malvados o satánicos, mientras otros lo niegan. Algunos opinan que la adoración tradicional es la única correcta y rechazan la música contemporánea, mientras están los que aseguran que no, que todo tipo de género musical es válido. Incluso existe el criterio que ciertos instrumentos musicales son prohibidos en la adoración congregacional, mientras están los que usan de todo, etc. He dedicado mucho tiempo recopilando información sobre el tema de la música y sus peligros. Muchos de los datos que escuchará a continuación no son ideas mías, sino de expertos y estudiosos, que a la vez han dedicado años de estudio para llegar a las declaraciones que aquí se darán. No sería posible, por cuestión de tiempo, ofrecerle cada uno de los aspectos a considerar en cada punto que tratemos. Nuestro interés es ofrecerle únicamente un acercamiento básico y generalizado a dicha temática. Queda en sus manos aceptar las afirmaciones aquí dadas, o sencillamente comprobar e indagar de forma más minuciosa sobre ello. Si le parece que no estoy en lo correcto, pues deséchelo y continúe caminando en la luz que ha recibido del Señor. Bueno, en primer lugar, tratemos sobre la música en la Biblia y en la sociedad humana. En la Biblia se hace referencia a la música más de 500 veces. Esto es más que al cielo y al infierno. Esto nos muestra que es un asunto bien importante para Dios. Incluso se ha dicho que la música es lo único que estaba en el cielo antes que Dios creara el mundo, que tenemos aquí en la tierra con nosotros y que tendremos también en el cielo en el futuro. ¿Sabe usted de alguna otra cosa que posea semejante trascendencia? Por otro lado, la música es un elemento que se encuentra presente en todas las culturas desde las más remotas épocas hasta nuestros días, donde la escuchamos en restaurantes, teléfonos, en oficinas, en la televisión, en la radio, etc. Podemos escucharla prácticamente en cualquier lado. En segundo lugar, veamos el poder de la música. Yo creo que la universalidad de la música se debe en gran medida al tremendo poder que ésta posee. Por ejemplo, Platón decía, No me importa quién escriba las leyes si a mí me dejan escribir la música de la nación. Lo que estaba queriendo decir con eso es, No importa qué leyes pongan, sean buenas o sean malas, nada más déjenme poner la música y yo voy a poder dominar la nación entera. En el siglo VI a.C., el filósofo Chung-Chin dijo, Nada influencia tanto los valores y costumbres de la gente como la música. Aristóteles, por su parte, expresó, Las emociones de cualquier clase se producen por la melodía y el ritmo. La música tiene el poder de formar el carácter. Confucio decía, ¿Quieres saber si una nación está bien gobernada y si su gente tiene buena moral? Escucha su música. M.S. Bottius, un psicólogo del siglo VI, escribió, La música es parte de nuestro ser. Puede enaltecerlo o actuar negativamente sobre su conducta. Y el gran líder francés, Napoleón, decía, De todas las artes, la música tiene la mayor influencia sobre las emociones y es el arte al que los líderes deben prestar mucha atención. Pasemos ahora a analizar la música como lenguaje. Muchas personas afirman que no existe lo que pudiéramos llamar música sagrada. Las melodías, aseguran, son solo eso, no son ni cristianas ni paganas. Ahora bien, sabemos que todo lenguaje tiene un contexto y la música también es un lenguaje en sí misma, no hablo de su letra, porque tiene contexto. Por ejemplo, si tomamos un sonido o nota equivocada y la ponemos en un lugar equivocado, la tenemos fuera de contexto. Primera de Corintios 14, versos 7 al 8 en la Biblia latinoamericana nos dice, Tomen un instrumento musical, ya sea una flauta o el arpa, si no doy las notas con sus intervalos, ¿quién reconocerá la melodía que estoy tocando? Y si el toque de la trompeta no se parece a nada, ¿quién correrá a su puesto de combate? De modo que podemos hablar del lenguaje correcto e incorrecto y del lenguaje moral o inmoral en la música. Ahora bien, uno de los problemas que surge en la evaluación de la música es que para muchas personas la música es amoral en sí, es decir, neutral, no es ni buena ni mala. Por ejemplo, yo leí recientemente en un libro que el autor aseguraba que el estilo de música en sí mismo no provoca la respuesta impía. Y en su afamado libro, Vida con Propósito, Rick Warren la asegura, No existe lo que se llama música cristiana, solo hay lírica cristiana. Son las palabras las que hacen que una canción sea sagrada, no la melodía. No hay melodías espirituales. Si le pusiera una canción sin las palabras, no habría manera que usted supiera si es una canción cristiana o no. Bueno, lo que básicamente están diciendo los defensores de este punto es que no existe música buena o música mala. Eso quiere decir que no hay principios en ella. Pero eso no es cierto. Ninguna generación, ningún músico secular, ningún historiador de la música ha creído que la música en sí es neutral. El potencial y la influencia de la música, con letra o sin ella, ha sido aceptado en todas las generaciones, menos en nuestros días, donde la música contemporánea ha tenido tanto auge dentro de nuestras iglesias. Mire, imagine que alguien que no está de acuerdo con este planteamiento dijera, dígame cuál nota del piano es mala y yo la quito. Para responderle, pudiera usar dos analogías. El lenguaje se compone de palabras. Comunicamos por medio de palabras y las palabras se forman con letras individuales. Permíteme una pregunta. ¿Cuál letra del alfabeto es mala? Ninguna. Eso significa que no puede existir palabras sucias o blasfema. Claro que no. Aun cuando las letras individuales son neutrales, una vez que las empiezas a combinar, tienes palabras. Tienes cualidad moral. Puedes tener lenguaje bueno o lenguaje malo, dependiendo de cómo las combinas y cómo las dices. Ahora hablemos de la pintura. Supongamos que hago un dibujo o una línea. ¿Es esa una línea mala? Claro que no. Ahora, el hecho de que esa línea no sea mala significa que un dibujante no podría tomar lápiz y papel y dibujar algo incorrecto, por ejemplo, un dibujo pornográfico. Claro que puede. Porque una vez que esas líneas y círculos los empiezas a combinar, tienes cualidad moral. Hay arte bueno y hay arte malo, según se combinen los elementos. Si eso es cierto en el arte y en el lenguaje, ha de ser cierto también en la música. Las notas individuales son neutrales, pero cuando las empiezas a combinar y les agregas ritmo, empiezas a convertir un lenguaje y puedes tener música buena o mala según la combinación de los elementos y la manera de ejecutarla. Wynne Barlow, maestro de la Escuela Superior de Música Ellsman en Estados Unidos, una de las instituciones más prestigiosas de música en el mundo, y él es un erudito y un músico muy respetado, dijo en uno de sus libros, el significado de la música es la música misma, no la letra. Se entiende aún mejor que el lenguaje mismo. Es por eso que la música tiene un papel tan importante en el cine. ¿Ha visto alguna vez un filme sin sonido de fondo? Uno no entiende casi lo que está sucediendo. Por ejemplo, una escena donde una mujer se acerca a una puerta, mete la llave, gira la manilla, abre la puerta, eso sucede todos los días, pero con una música de suspenso nos está diciendo que hay alguien dentro de la casa. La música determina el sentido, el mensaje. Así lo diseñó Dios. Howard Hanson, director de la mencionada Escuela de Música por casi 50 años, y un músico de renombre internacional, compuso óperas y sinfonías. En uno de sus mejores libros dice, la música puede ser filosófica u orgiástica. O sea, que te puede elevar intelectualmente, filosóficamente, espiritualmente, o puede ser sensual. Lo que sencillamente Howard está diciendo no es, la música tiene fuerza para amar lo mismo que para el bien. No lo olvides, la música puede ser buena o mala, según se componga o se ejecute. Esto es lo que han creído a través de los siglos todos los expertos del tema. Incluso el cantante y compositor cristiano, Marcos Barriento expresó, cuando escuchas música, las ondas sonoras entran por tus oídos y la vibración que producen es interpretado por tu cerebro. Pero junto con las ondas sonoras, penetra también a tu alma una influencia espiritual. Tú puedes ser profundamente liberado o terriblemente esclavizado al abrirte a la música, dependiendo de cuál es el espíritu que la ha inspirado. Solo nuestra generación permisiva y degradada no acepta esto. Pero tenemos una enorme cantidad de creyentes que dice que a Dios no le importa qué clase de música usamos. Mire, cuando el pueblo de Dios estaba en Babilonia, adoptó de tal modo las costumbres paganas de aquella nación que Dios tiene que enviarle al profeta Ezequiel y decirle, en el capítulo 22, verso 26, ustedes, entre los santos y los profanos, no hacen diferencia ni distinguen entre inmundo y limpio. Yo encuentro hermanos que aseguran, a Dios le da lo mismo si escuchamos rock pesado, reggae, conga, wogan, co, mientras la letra sea buena, para Dios no hay problema, a él le da igual. Perdóneme si usted es uno de ellos, pero eso es incorrecto. Eso era lo mismo que le pasaba a Israel en Babilonia. Sin embargo, leemos que hubo un jovencito que al llegar a esta inmensa ciudad dijo, yo estoy en Babilonia, pero no voy a permitir que Babilonia esté dentro de mí. Ese fue Daniel. Neil Postman, maestro de artes y ciencias de la comunicación en la Universidad de Nueva York, escribió en su libro Matándonos de deleite, sostener que la tecnología, la música en este caso, es neutral o no moral, es una ridiculez. El medio es el mensaje, no se puede separar el mensaje del medio con que se transmite. La manera de decir algo determina lo que significa. Mire, supongamos por ejemplo que alguien me hace un regalo, sería buena idea. Imaginen que al darme ese regalo yo le diga en un tono amable, gracias. Seguro que la otra persona dirá lo aprecia. Pero imaginen que le diga con un tono de enojo desprecio, gracias. ¿Volverá a regalarme algo? Es que la manera de decirlo determina la intención. No sé entonces cómo la gente piensa que pueden tomar una música diabólica y sensual y ponerle una letra bíblica como tan de moda está hoy. En este punto me viene a la mente la palabra de Jesús en Lucas 16, 18. Los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. Nosotros tenemos el Espíritu Santo la palabra de Dios para guiarnos pero con frecuencia vemos que el mundo entiende cosas que aún algunos cristianos se niegan a aceitar. No es tanto inmoralidad como la amoralidad lo que está destruyendo la sociedad nuestra. Según los diccionarios amoral significa sin sentido de responsabilidad moral. Por ejemplo los abortos y el homosexualismo actual. Ser amoral es ser incapaz de distinguir entre lo bueno y lo malo. Esto mismo es lo que sucede en el campo de la música y aquellos que creen poder usar música rock pesada o metal así como otros géneros abiertamente paganos y llamarle cristiana. Isaías 5, 20 declara Hay de los que a los malos dicen buenos y a los buenos malos que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nos cerizábamos cuando leíamos que las embarazadas en la India arrojaban a su bebé al río Ganges como sacrificio. Ah, pero nuestros países han ido mucho más lejos. Las estadísticas nos dicen que por aborto se están matando a miles y miles de bebés diarios. 46 millones al año específicamente. Eso es más de 126 mil diarios más de 5251 cada hora del día. Estamos viviendo en una sociedad amoral que no ve nada malo aún las cosas más terribles que se hagan. En cuarto lugar vamos a ver algunos argumentos que se dan a favor de usar todo tipo de género musical. Primer lugar dice la música es indiferente con respecto a la moralidad. Bueno, ya vimos que eso es erróneo. La música puede ser buena o mala moral o inmoral. Segundo argumento Dios acepta todos los estilos de música. Bueno, ahorita profundizaremos un poco más en esto pero si no toda la música es buena es imposible que Dios la apruebe toda. Número 3 Nadie puede juzgar las preferencias y gustos de otro. Ese es el tipo de música que a mí me gusta. Bueno, el hecho que algo te guste no lo hace bueno. Hay muchas cosas que a mí me pudieran gustar pero yo las rechazo porque sé que son malas. Cuarto argumento Dios solo ve el corazón. Sí, claro que solo ve el corazón pero de la abundancia del corazón habla la boca y un corazón puro no usará música impura. Quinto ¿Dónde dice la Biblia por ejemplo no usarás música rock o rap? Bueno, la Biblia no dice tampoco no fumarás pero como cristianos sabemos por Romanos 12.1 que nuestros cuerpos pertenecen a Dios y que debemos tenerlos puros, limpios y santos aceptables para Dios. Hebreos 5.14 enseña que precisamos tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ustedes conocen los cinco sentidos gusto, olfato, vista, tacto y oído. No tenemos el tiempo para hablar de esto pero por ejemplo Dios quiere que aprendamos a disciplinar nuestros ojos. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos aunque hoy ya se está usando hasta el nudismo cristiano. Dios quiere que disciplinemos el oído. El sonido influye completamente sobre el ser humano. Mire, tenemos más terminaciones nerviosas en el oído que en ningún otro de los sentidos. Dios nos hizo así y hay que entender esto. Marco 4.24 enseña les dijo también Jesús mirad lo que oís así que hay que tener cuidado con lo que oímos. Sexto argumento así como cada cultura o grupo étnico tiene su propio lenguaje y este evoluciona con el tiempo la música cristiana contemporánea es una de las expresiones de la cultura del joven cristiano de hoy. Bueno, para nadie es un secreto que la palabra enseña que vendrían tiempos peligrosos. Creemos que la nuestra es una cultura satánica en la mayoría de los casos y está determinada en gran parte por su rechazo a Dios y a todos los santos y su apego a los placeres sensuales de la carne. Las artes y dentro de ella la música revelan la mentalidad e ideología de una sociedad determinada, su modo de pensar, su estilo de vida, etc. De manera que la iglesia de Jesucristo no puede ni debe asimilar todo tipo de género artístico contemporáneo como por ejemplo la literatura de terror, el arte erótico, etc. Y esto mismo se aplica a la música. Como enseña la palabra, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Séptimo argumento, hay que buscar la excelencia en todo lo que se hace en las iglesias. El Señor se merece lo mejor incluso en la música. Los que así piensan, catalogan a los coros antiguos como mediocres o de letras arcaicas. Bueno, debemos distinguir entre el talento o excelencia musical y la condición espiritual del artista y su música. Por ejemplo, la canción Imagine de los beaters, una canción quizás muy bonita, pero ¿quién es ser los beaters? A lo largo del siglo XX y en nuestro siglo XXI ha seguido habiendo grandes compositores de himno que para nada son arcaicos porque no usan sus canciones, su composición. Octavo argumento, muchos jóvenes se están convirtiendo así que tiene que ser apropiado. Miren, esa es una antigua filosofía diabólica que enseña que el fin justifica a los medios. Y preguntaría, ¿se están convirtiendo o divirtiendo? Noveno argumento, Dios fue el que creó la música, no el diablo. Por tanto, todo género musical es de Dios. Bueno, ciertamente Dios es el creador de la música, pero decir que cada género existente es diseño de Él no es solamente una tremenda muestra de desconocimiento teológico, sino que sería lo mismo que afirmar que porque Dios creó el sexo, entonces las relaciones sexuales fuera del matrimonio son aceptables. O porque el amor es de Dios, entonces las relaciones entre parejas del mismo sexo son permisibles si lo hacen por amor. O porque el descansar es parte de la voluntad del creador para el ser humano, entonces no hay nada de malo en pasarse todo el día durmiendo sin trabajar o comiendo rositas de maíz delante de un televisor. No olvides que el diablo es el gran falseador e imitador de todo lo que Dios ha creado, por tanto hacemos bien y no ignorar sus maquinaciones. Pasemos ahora en quinto lugar a ver la corrupción en la música. Siempre que analizo lo que está sucediendo hoy con la música dentro de la iglesia, pienso en el caballo de Troya usado por los griegos. Tenemos un enemigo llamado Satanás y él desea destruir la iglesia desde adentro hacia afuera. Levíticos 10 del verso 1 al 3 dice, Nadat y Abiu, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó y salió fuego desde delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Mire, indiscutiblemente mucha de la música y la adoración que se ofrece hoy en la iglesia es fuego extraño. Amón 5.23 declara, Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodia de tus instrumentos y creo que hay varias causas por las que hemos dejado entrar ese caballo de Troya. ¡Gracias!